El corazón de los padres se envuelve a los hijos El corazón de los hijos se envuelve a los padres Reconocemos tu paternidad Te construimos un hogar dulce Mis generaciones y yo serviremos al Señor Mis generaciones y yo serviremos al Señor Adoraremos y reinaremos contigo Señor El Señor está sanando Los corazones y reconciliando De las generaciones Reconocemos tu paternidad Te construimos un hogar dulce hogar Mis generaciones y yo serviremos al Señor Mis generaciones y yo serviremos al Señor Adoraremos y reinaremos contigo Adoraremos y reinaremos contigo Señor Admirable consejero Admirable consejero Admirable consejero Admirable consejero Admirable consejero Fuerte Dios, Padre eterno Te necesitamos